Hola como estan todos Como ya vieron en el titulo del video Pues se deben de dar cuenta de que trata el video de hoy Mi primer vlog Bueno el dia de hoy vamos a Nos vamos para Miami Ok no Hoy nos vamos para un paseo que es por la bombonera Es una piscina No se que es pero un paseo Asi que pues dije y pensé porque no hace mi primer vlog Asi que sin nada mas que decir Nos vemos alla Bueno y pues ahorita acabamos de llegar Estamos aqui apenas desempatando del parrio Estirando porque Como pueden ver venimos Cansados Ahorita vamos a ver que puede pasar aca en este paseo Asi que estamos en contacto Bueno pues aqui es como mi primo entrenador Eeeh macarena Eeeh macarena Lo voy a ayudar con unas practicas de buceo Asi que me puse esto en las manos Para no pegarle puesta en la cara Sip Para no pegarle puesta en la cara ¡Suscríbete! 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 Música ¿Cómo se ve algo? ¿Cómo se ve algo? 你 pido la que se ve algo Música 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 Duh! ¡Grrrrr! ¡Rámonos! Bueno gente pues, vamos a hacer una carrera pero yo no aguanto mucho ajo del agua vamos a ver quien gana quien tiene mas pulmón para nadar debajo de esa agua se nos oscurecio bueno gente este es el segundo video del año y como podran ver hay un comentario que dice que vamos por los mil suscriptores esa era nuestra meta de diciembre y la verdad que les quiero dar las gracias a todos ustedes porque en diciembre no subimos ningun video y llegamos a los mil suscriptores no en serio de verdad les quiero dar las gracias a todos ustedes porque sin ustedes esto no podría ser posible y ya cuando subió el video ya éramos mil veinticinco suscriptores y yo se que vamos de forma de este 2017 es de nosotros y sin nada mas que decir vamonos para la rumba bueno amigos pues acá acabamos de llegar al concierto o la feria o no se que sea eso no se es una vuelta a andar el trago vamos a bailar y y vamos a ver que pasa por allá vamos a ver esto empezó a descontrolar al youtuber ya esta tomando foto de youtuber eso se va a descontrolar esto esta descontrolar y 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